Yo creo que más allá de esos esquemas, que inclusive yo los he tachado de esquemas de negocios, se tiene que tratar con los comerciantes del centro, con la gente que va al centro con sus familias a pasar un rato. A mí los temas unilaterales y sobre todo que van en contra de los intereses de quien más necesita apoyo, yo estoy en contra, pero finalmente si son los comerciantes del centro o ellos los que dicen que está bien, pues habrá que verlo. Pero sí quitarle el tema recaudatorio y que sea un tema de servicios y que sirva para el beneficio de los servicios. Yo sigo estando en contra de que se le cobre a la gente por cualquier cosa, lo dije cuando los pusieron, pero también habrá que ver a los comerciantes, a la gente que vive del tránsito del centro, qué es lo que opinan. Oiga, si se mantienen, ¿podrían cambiar incluso la empresa? Porque hay otras empresas que también se dicen. Pues sí, porque eso también... Porque se ha comprobado que fue un negocio. Así es, tiene que ser todo a concurso y tiene que entrar todo un tema de transparencia, de rectitud y de buen manejo de los recursos, que estoy seguro que sí va a ser. Sale.